Música Cordial saludo apreciados estudiantes, para abordar el tema de las organizaciones jurídicas internacionales es importante recordar que dentro de las instituciones jurídicas internacionales encontramos el conjunto de normas, tratados, convenios, principios del derecho internacional ambiental, entonces todo está directamente relacionado, recordemos también que las organizaciones internacionales son el producto de un tratado internacional, en ese orden de ideas todas las organizaciones que se encargan de ejercer actividades que facilitan las relaciones diplomáticas y la resolución de conflictos en todos los aspectos, en todos los escenarios, provienen de un tratado internacional, esto que quiere decir, que varios países se ponen de acuerdo y actúan de acuerdo con unos principios, unas normas y unos valores que están establecidos a nivel global, a nivel internacional, entremos en materia, las organizaciones jurídicas internacionales facilitan los procesos entre diferentes países, miembros y no miembros de las organizaciones. Estas organizaciones deben responder a un derecho propio, pero a su vez a los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede establecer entre dos o más países un convenio que hable de la violación o de faltar a la normatividad internacional. La mayor organización internacional que todos conocemos es la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas aborda temas relacionados con derecho internacional, con la paz, con la seguridad internacional, con el desarrollo económico y los derechos humanos. La Organización de Naciones Unidas tiene un ente jurídico y esa es la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas y recordemos que su sede se encuentra en La Haya, en los Países Bajos. La Corte Internacional de Justicia está conformada por 15 magistrados, todos ellos cumplen un periodo de nueve años ejerciendo sus funciones. Dentro de las funciones de las organizaciones internacionales está mejorar las relaciones diplomáticas entre los estados que sean miembros de la organización, como los que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas o los que pertenecen a la Unión Europea, por ejemplo, dentro de su misma organización. Facilita la comunicación diplomática entre los estados, pero también entre diferentes organizaciones. Entonces son entes que facilitan la resolución de conflictos en todos los aspectos, no solamente en el aspecto ambiental, que es el que compete en este caso. Volviendo a la Organización de Naciones Unidas, encontramos dentro de esta una serie de programas que llevan a los estados las acciones que se deben ejecutar a nivel regional y que provienen de directrices internacionales, respondiendo precisamente a ese conjunto de normas, tratados, convenios, principios y valores que enmarcan el derecho internacional ambiental. Es importante entonces hablar en este momento del PENUMA. El PENUMA es el programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Sin ahondar tanto en las funciones que cumple este programa, es importante recordar que hace parte de esa gran organización internacional que es la Organización de Naciones Unidas. Asimismo, existe a nivel de Latinoamérica una oficina encargada para los asuntos regionales. Esta oficina se denomina la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Como vemos en la presentación, aborda temas que tienen que ver con problemáticas ambientales globales. Entre estas, el cambio climático, los desastres y conflictos, el manejo de los ecosistemas, la gobernanza ambiental en los diferentes estados, productos químicos y desechos en cuanto a su manejo, sus restricciones, eficiencia de recursos y medio ambiente bajo revisión. Esto quiere decir que aborda diferentes temáticas científicas que son de interés global y que responden a una serie de protocolos a nivel internacional. Otro organismo que hace parte de la Organización de Naciones Unidas y que es importante también tener en cuenta, es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Su sigla es FAO. Puede sonar familiar. Esta entonces se encarga de asegurar la seguridad alimentaria y verificar que todas las personas tengan acceso a alimentos de buena calidad. En sus protocolos entonces facilitan que las personas puedan llevar una vida activa y saludable. Sus objetivos principales, la erradicación del hambre, la erradicación de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, el impulso del progreso económico-social, la eliminación de la pobreza y la ordenación y utilización sostenibles de los recursos naturales. Como vemos, de la Organización de Naciones Unidas, que es una organización internacional ambiental, se desprende todas las directrices que, en este caso, en Colombia, en nuestro país y en los diferentes estados, se debe llevar a la realidad a través de acciones en el ámbito regional, local y nacional. Acabamos de observar un abrebocas en cuanto a las organizaciones internacionales. Como lo mencioné en algún momento, existen otras. Por ejemplo, la Unión Europea. Es importante que, para profundizar en cuanto a la información que podemos obtener sobre las funciones, sobre las actividades de las organizaciones a nivel internacional y en el ámbito ambiental, vayamos a los recursos que se ponen a su disponibilidad en el aula virtual. ¡Gracias!